Hola amigos del canal Curso de Tesis, soy el profesor Javier Villar y este es un canal de metodología de la investigación y SPSS. Entonces, ustedes han entrado a uno de los módulos de tutorial de SPSS. Y en esta ocasión lo que voy a hacer es explorar los primeros casos. Entonces, imaginemos que ustedes tienen una encuesta ya tabulada. Aquí tenemos por ejemplo la vista de variables. Imaginemos que a nosotros se nos entrega una encuesta y no tenemos mayor información de eso. Lo primero que hay que hacer para ver qué etiquetas tiene, cuáles son las variables de esta encuesta. Algo muy simple, ¿no? Pero por eso digo que es lo primero. Esto sería el primer paso una vez que tienen una encuesta que ya está tabulada. Es ir. Abajo les voy a ir poniendo el título de cada cosa que es para que vean los comandos. Analizar. Estadística descriptiva. Pueden ir poniendo pauses. A la derecha está frecuencias. Vamos a arrastrar todas las variables de nuestro interés de frecuencia variable y vamos a activar un gráfico de barras. Seleccionamos. Pueden dejar control apretado y ir con el cursor pinchando cual desean. Ticket de frecuencias de izquierda a derecha. Ticket puesto. Mostrar tabla de frecuencias estadístico. No voy a pedir ninguno. Solamente la tabla de frecuencias que va a tener porcentaje acumulado y un gráfico de barras. A la derecha, opción gráficos, un pinche gráfico de barras y ya. Esto nos va a dar información de qué se tratan las variables. Va a tener las categorías de respuesta y una tabla de frecuencias que van a ver, como dice bien, frecuencias y porcentajes. Entonces, aquí en estadístico nos va a decir el nombre de la variable y los números de casos. Por ejemplo, aquí en total. Aquí en válido nos va a dar 1.182 para la pregunta 25. 1.181 para 25. Y abajo los perdidos siempre causa curiosidad que son los perdidos. Son gente que no responde la pregunta 25. Y como no responde, no hay información y se saca de la base de datos. En realidad, me disculpo, no se sacan de la base de datos. Se mantienen en la base de datos pero no se analizan. Son como dice el nombre, perdidos. Gente que no responde y no tenemos cómo saber su opinión. Por tanto, la sacamos. Entonces, en válido nos va a decir la gente que respondió y abajo en perdido la gente que no respondió, que se excluyen del análisis. Y aquí la pregunta 25 es, ¿qué tan satisfecho se siente usted con la atención otorgada por la salud? Aquí aparece en frecuencia el número de veces, el número de personas, en este caso es una encuesta de salud pública mexicana, que están totalmente de acuerdo. Con un porcentaje válido de 8.3. El porcentaje total incluye a los perdidos. Yo no lo uso, uso porcentaje válido y así le explico a mi estudiante. Porque el porcentaje válido son las preguntas, obviamente, las respuestas, efectivamente, que dieron respuesta. Fin perdido. Y aquí tenemos, por ejemplo, el porcentaje acumulado, que es la suma del porcentaje válido de la categoría de respuesta anterior, más la posterior. 8.3 más 15.4 es 23.7. Al menos un 23.7 de los encuestados responden totalmente insatisfechos o moderadamente insatisfechos. Entonces, todas estas preguntas están en lo que se conoce como variable ordinal en categoría de escala elíquer. Siempre se habla de la escala elíquer, ¿no? La escala elíquer es una forma de medir variables ordinales. Y miremos aquí lo gráfico. Lo gráfico te van a decir al tiro. Al tiro de inmediato. ¿A dónde están las frecuencias? 25, ¿qué tan satisfecho se siente usted con la interacción, etcétera? Doble clic. Doble clic. Doble clic. Y voy a activar esta opción, mostrar etiquetas de datos Y va a salir la frecuencia De abajo, hacia arriba, arrastro porcentaje Al lado de recuento Aplicar Cerrar Y cerrar Se activaron los porcentajes Entonces la pregunta 25, así rápidamente Veo que casi un tercio de la gente que responde La pregunta 25, que tan satisfecho está con cualquier cosa Modernamente satisfecho Y así voy detectando la respuesta menor y mayor Puede ser muy básico, claro que es básico Porque es un tutorial de FPSS básico del canal Curso de Tesis Entonces aquí tenemos hombre y mujer Queremos saber que porcentaje son hombres y que porcentaje son mujeres Simplemente doble clic para arriba Acá en esta opción Ocultar etiqueta Tengo a bajo porcentaje Lo subo Aplico Cierro Cierro y ya está 48,6 48,6 son hombres Y 51,33 son mujeres Ahora, la segunda parte también podría ser Crear un filtro para ver entre hombre y mujer Pero eso se lo explico en el próximo video Gracias 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 ¡Gracias!